Y aquí llegó la cumbia Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a desgrinar En lo que será, en lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 la nueva Iluminará Dímelo carucha, dímelo Dímelo carucha, dímelo Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento En ese momento se iluminó todo Iluminará Vuelve el sabor ¡Vamos, casete! Que no volveré, que no volverás Que después de un sol no te veré más Dime que es mentira que me lo soñé Que tú ya no te vas Y a partir de hoy todo es recordar No te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir Para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras No voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa, pedrero, me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira Pero lo que más me duele Es quedar segundo si te vi primero Entregarlo todo y quedarme con cero Por eso sumarle aniversario a un amor que siempre será Pasajero Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa, pedrero, me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira Y por tu culpa, pedrero, me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira Si no es mentira Como pretendo no echarte de menos si te ame de más Como pretendo no echarte de menos si te ame de más Y por tu culpa, pedrero, me duele de más ¡Ahí, ahí, ahí! Quiero ponerme a vivir Y un alto paso a fumar Por la mujer quemado Y ese诉 Ytiri a buscar No, no, debí de jugar Y con mi tonto corazón Lo que quieres que con mi amor Algún día lo vas a apagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo de este patito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que al día te marchitarás Sí, la manito viene ahí, ahí Me está llorando mi corazón por tu falto amor Cuando pienso en las horas de tu amor Y en tu brazo, solo me voy a estar anoche Por mancharme La manito viene ahí, ahí, más ahí No estoy triste, no es mi llanto Es el humo de este patito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día te marchitarás Sí Tanto que te quiero bueno chivos Nada, ¿eh? Todo en respiración pasamos toda la noche Sin descansar nuestros cuerpos locos de pasión Lo hicimos de mil maneras sin tener vergüenza Y rompimos todas las reglas jugando el amor Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Todavía fundida en mi piel Tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como un locu enamorado Entregados al amor Solos en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Y soy de la habitación Me decías Te quiero mucho, mucho, ¿eh? Mojo de nuestra respiración Pasamos buenos momentos Víverse cada vez Sintiendo el calor Que nos quemaba por dentro Volviéndonos locos Abandonos con la fuerza Que da el corazón Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel Tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como loco enamorado Entregados al amor Solo es en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Como una lluvia de sexo Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Tu cuerpo entre mis brazos Cuando es fundida en mi piel Tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como una lluvia de sexo Como loco enamorado Como un jove enamorado Entre todos al amor Solo es en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos ¿Sabías que de amor Mi vida Con el más grande Por cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste esa tu forma De vestir Que a alguien Tú adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazme sentir Lo que Ni te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual La piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Que sentimiento Javi Silvio Rojas Ángela Gracias por estar Muchísimas gracias Y dale como a mí Y dale como a mí Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazme sentir Lo que Ni te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual La piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Chocha Siempre Tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías Tenías Mi amor ¿Cómo puedo yo Amarte así De mis recuerdos? ¿Dónde está Tu amor? Ese amor Que me jurabas tú ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor? Tu amor Ese amor Que me jurabas tú Con mucho cariño Para toda la gente De Grazate Loco Fantas Siempre Siempre Tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Porque de mí Todo tenías Tenías Ese amor Ese amor Que me jurabas tú ¿Dónde está Tu amor? Tu amor Ese amor Que me jurabas tú ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor? Tu amor Ese amor Que me jurabas tú Y este temita Dedicado para todos Nuestros compañeros Delibado Libertad Pronta Libertad Che Nosotros somos Los Pibes del Pilar Querida Abrió su celda Y un visita Adelante Vio su libertad Lo que le lava Lo que más soñaba Era estar en su hogar Dejó la viola Dentro de su celda Ya no quería tocar Solo quería llegar A su casa No aguantaba más Que subió el bandido Y que pagó en la esquina Cerca del penal Y careteando el boleto Al chofer Le dijo pasar Y se sentó Le pareció Que volaba Y cuando llegó Él nunca pensó No lo imaginaba Y lo mató No le preguntó ¿Por qué lo engañaban? Y se entregó Muy solo quedó Ya no tenía nada Y se sentó Y se sentó Le pareció Que volaba Y cuando llegó Él nunca pensó No lo imaginaba Que se iba a encontrar Con su amigo y su amor Dentro de su cama Cumbia Cumbia No tuve de pena Esto Se baila sin papá Y como me voy a olvidar De aquella noche En que salimos del boliche Y me dijiste de querusa Vamos a la esquina Tengo algo que te gusta Reperseguido Carpeteando por las dudas Estoy confiado Dame un beso Que me gusta Lento y bien profundo Juntos volamos De este mundo En una nube Que encarnaba Toda la avenida No seas tonta Y así va a venir la policía Vaya que de gracia mía Pintó la lancha Y fuimos a parar A la comisaría Después de ya Casi tres horas Cayó el botón Abrió la rija Y dijo Guacho vos entra Que por culpa de Ramón Mira donde fuiste a parar Fui a parar A la comisaría Fui a parar A la comisaría Fui a parar A la comisaría Pobrecito El boludo de casino Nosotros somos Le robaron la mojito Al boludo de Carlitos Y ahora anda en bicicleta La que le prestó Un amigo Porque tanta maldad Hay en esta ciudad Le robaste la moto Cuando iba a trabajar Re atrevido Y la remandas Lo estuviste esperando En la municipalidad Ahora la quiere vender Nada te quieren dar No vale mucho dinero Todo es sentimental Y por la mañana Se quiere matar Se levanta un orante Para pedalear Le robaste la moto Al pobre de Carlitos Que todos lo conocemos Es buenito Y ahora por rastrero Te van a apuntar Decime esta canción Decime esta canción Te voy a dedicar Le robaron la motito Al boludo de Carlitos Al boludo de Carlitos Pobrecito Y ahora anda en bicicleta La que le prestó Un amigo Cumbia Cumbia Amor El que dice cosas hermosas Algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle Que no se lo retina El que cada día aumenta su ternura Haciendo que sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque el que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque el solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque allí es tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hace durar No es más que encendir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque ignorando lo que siento por ti Al diario me pregunta Esto quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Oye mujer A cumple Porque él No sé más que romper Este amor que por ti estoy sin huyendo Amor que quemado y riendo Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Me cayó casi me vuelvo loco Porque allí es tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hace durar No es más que encendir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque ignorando lo que siento por ti Al diario me pregunta Es lo que quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Muchas gracias Radio Studio Felicidades Súdate mi amor Voy a hacerte mía Ya siento tu pasión Y tus fantasías Quiero hacerte mía Mami de mi vida Ya siento tu calor Y mi piel se enciende De que digas que sí Mi corazón depende Quiero hacerte mía Mami de mi vida Prepararé la cama Perfumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza Ven quítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Cumbia En vivo Sin miedo Mándale cumbia Sabor Sigue Bueno más El poeta enamorado Tres Dos Uno Pégalo Sin miedo Dice Oye princesa Dame solo unos minutos Para verte lo que siento Y de decir en mi poesía Es por tu causa Te llevo a mi pensamiento No sé por qué De esta forma Yo me siento Creo que estoy enamorado Y más que nunca Porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando Si debería dar este problema Es darme amor Te pido Salves mi alma Eres una eslabonita Donde busco El refugio Y la calama Seré la suela En el zapato Que tú Se siente la luz Que te te alumbre Si tienes carro Yo seré tu cartera Y el peligro Que te ayude No Mi amor No voy a perderte No me importa Que eso ponga Si no Me crees Pregunta al mundo Si es verdad Que yo te quiero No te dirás Que no te miento No estás loco Soy poeta enamorado Sigue Sigue Canta Baila Y dale Y dale Y dale Y dale Rino Y esto es Uno Déjame intentar conquistar tu corazón Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame poder robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Yo sé que te olvides De amores pasados Y sientes conmigo Que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar No, no Sigue Y suena En vivo Sin miedo Esta noche Como todas las noches Voy a ser eternidad De una y mil maneras Esta noche Esta noche Como todas las noches Entre mis fantasías Descenderé mi hoguera Y olvidaré Es un pecado mortal Que la mujer de un amigo Se debe respetar Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor que mata Siempre por la espalda Así es nuestro amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de unas horas Que todo devora En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel Amor de contrabando Cubia Sí Y dale Y dale Amor de contrabando Paso los días Soñando Pensando Corazón De este amor Y de lo malo Que está la situación Porque te amo Y ni siquiera puedo Verte de ese amor Que dolor Mis sentimientos Están en esta canción Tú eres la mami De mi vida A la que yo más prefiero Y que tengo aquí Y eres reina De mis amores En el cielo No hay colores No hay colores Es lo que te pido A ti mujer Muchas gracias No hay colores 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 ¡Vamos todos! ¡Y él! ¡Vamos! ¡Y él! ¡Se ha tomado todo el vino! ¡Y él! ¡Se ha tomado todo el vino! ¡Venga! ¡Arriba las palmitas! ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Si me da, me quieres decir Porque no puedo ya calmar mi sed Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino, no podemos tocar Dígame que es ¡Vamos! ¡Y él! ¡Vamos! ¡Y él! ¡Se ha tomado todo el vino! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y él! ¡Se ha tomado todo el vino! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y él! ¡Se ha tomado todo el vino! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Baila! ¡Baila! ¡Bailando todo el país! ¡Es la verdad que la cocina del cuartito! ¡En este fin de año! ¡Venga! 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 Porque no encuentro algo para tomar Díganme eso, lo quiero saber ¡Vamos a los dos! ¡Bien! Se ha tomado todo el vino ¡Bien! Se ha tomado todo el vino ¡Bien! Se ha tomado todo el vino ¡Fuera! ¡Fuera! Y si me quiero estar así Porque no puedo la calma de ser Esta ciudad parece un desierto Y si me olvido no podemos tocar Díganme eso, lo quiero saber ¡Bien! Se ha tomado todo el vino 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 Todos esos frases en alto, no me van todos arriba 8 de marzo, este tema grabando Para todos ustedes, Tornado de Cosas de Paz Te necesito Como un pez necesita el agua Como una niña al dormir Que la abraza su madre Y eres tú La que jamás cumple una canción La que todo soporta Por amor Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en otros brazos estaré Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Y eres tú La que jamás cumple una canción Las palmas arriba de todos Arriba, 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 arriba Para Loco 22 Te necesito Te necesito Como la droga Hago el remedio Que ayuda a una pareja Que ayuda a vivir Si se siente enferma Y eres tú La más hermosa creación Que en esta tierra muestra Dios Y eres tú Y eres tú Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en otros brazos estaré Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Y eres tú Y eres tú Y ahora te juro que de mí nunca se que te arrepentirás Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Y ahora teustras te arrepentirás ¡Ey! ¡Fueltas! Un cantante cualquiera, y una canción cualquiera De un grupo cualquiera, de una ciudad cualquiera A quien le importa lo que digan, con la cura de esta isla Dividen mil dominios, a ti no estás ahí sentada Cuando escuches mis palabras, tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera, de un músico cualquiera Que está en escena, de este lugar cualquiera Y no quedemos donde piensa, somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amor estuviera Es que perdí la cabeza, por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera, del músico cualquiera Está en escena, de este lugar cualquiera Y no quedemos donde piensa, somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amor estuviera Es que perdí la cabeza, por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi calma no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Como la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Ese grito Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que a mí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto No arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto No arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡A quién le darás? ¡A quién le darás! ¡A quién le darás! ¡A quién le darás! ¡A quién le darás! Y todo el país Suena, se acorde, suena, perdón Acá está, estoy, tamo, 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 tamo Bono clásico de ayer, de hoy y de mañana Dice, dice, ¡vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ayve ya nomás! Y baila la cupita Con tambor, tambor Y dice Y yo quiero que me toque una cupita Y yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviéndolos, pies y despiendo, pies Y yo quiero que me toque una cupita Y yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviéndolos, pies Cuando la acuabio suena No veo estremecer Cuando tu bocamez no puede ser Y cuando la sabes vuelve Este va a amanecer Si tu saco me duele vuelvo al hacer Y yo quiero que me toque una cupita Y yo quiero que la baile Maribel Quiero que me toque una cubita Yo quiero que me toque una cubita Quiero que me toque una cubita Quiero ver su gracia, se pido brindar, moviendo los pies, acordeón Claro que sí, como que no Y en la tienda es Cristo en el bar Si sabes lo que es amor, me entregaba sin medida, que perdida, que me diga Por ti la ría, y tú supiste valorar El amor que te he entregado, y decides tú volver Con quien, conmigo ha jugado Y otra vez, se viene la falsa promesa, a la cuenta de tres Pansar promesas, y tu cariño en mi dolor Pansar promesas, y me dejaste sin amor Pansar promesas, y tu cariño en mi dolor Pansar promesas, y aquí fui yo Pansar promesas, y tu cariño en mi dolor No supiste valorar, el amor que te he entregado, y decides tú volver ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Con quién contigo ha jugado? Pansar promesas, y aquí fui yo Pansar promesas, y tu cariño en mi dolor Pansar promesas, y aquí fui yo Cúpame, púrame, 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 púrame. ¡Alzame nomás, tumbrame, púrame, 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 púrame. Porque los que viven, los que sueñan, los que desean. ¡Suscríbete al canal! Pelado vos no vas a tener problema, pero los que tienen pelo se agarran la cabeza porque los va a despeinar. Pelado vos no vas a tener problema, pero los que tienen pelo se agarran la cabeza porque los va a despeinar. Pelado vos no vas a tener problema, pero los que tienen pelo se agarran la cabeza porque los va a despeinar. Pelado vos no vas a tener problema, pero los va a despeinar. Pelado vos no vas a tener problema, pero los va a despeinar. Pelado vos no vas a tener problema, pero los va a despeinar. Pelado vos no vas a tener problema, pero los va a despear. Pelado vos no vas a tener problema, pero los va a despegar. Y siempre voy a bailar como un misionero bailando la cumbia Tocando el volante y pasó sabanero con el mumbantejo Y siempre voy a bailar como un misionero bailando la cumbia Tocando el volante y pasó sabanero con el mumbantejo Las palmas se han reído en mi vida La cumbia nunca muere Como la bruja de la mañana que va y que quiere Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofreso A ti mujer, que mal me pasa Las colondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar sonidos de amor Y buscando cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me paga Yo que te tuve en mi brazo si fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, que mal me paga Y hasta me niegas, que mal me paga Ya que te tuve en mi brazo si fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, que burlas de mi Ya hasta me niegas, que yo te di ¡Ay, qué mal me paga! ¡Súper! ¡Intento! ¡Súper! ¡Intento! Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen un siglo Cobarde es el usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mande tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Oh, 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 oh Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen un siglo Cobarde es el usar tu santo llanto Y hoy sé que estoy feliz solo contigo No sé cuánto rencor abre en tu alma Los pies del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oírme hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y manden tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Oh 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 Deja de llorar, deja de sufrir Ya no puedo verle más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuánto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco de más De tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Tan grande el deseo No me puedo contener En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día nos harás En este mundo no seré feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Solo de pensar Que un día nos harás En polaco Mi amor Perdóname si te dedico a esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices que alejas Dices que alejas que me voy de tu vida Y como crees que me siento hoy sin ti ¿Por qué te fuiste? Si no te fallé Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste? Si no te engañé Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí Nunca pensé que ella Fuera la dueña de mi tristeza Porque era tan bella Pero destruyó toda mi existencia Era las diez que la noche no podía dormir Tomé las llaves del coche y dije voy a salir Llegué a una discoteca De forma popular Apenas en el área Empezaron a shockear El DJ en la cabina Mi música a sonar Pero yo nunca imaginé lo que me iba a encontrar Yeah Era mi novia que estaba con él Era mi novia que me era infiel Era mi novia que estaba con él Ay que mujer tan cruel Y con la misma canción Esa canción que un día la escribió Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción Y con la misma canción Esa canción que un día la escribió Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Que ironía de la vida Que ironía, que ironía ser artista Que ironía en ese mundo Cuando te engañas sientes todo lo profundo Su mirada conversa de tristeza Y su alma sedienta por amar Se niega, le usa olvidarlo Aunque sepa que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella Y ella está Que no cesa de llorar Dicen que si no regresa No se vuelve a enamorar Nunca más Vengo de la casa de ella Y ella está tan mal Que no cesa de llorar Dicen que si no regresa No se vuelve a enamorar Nunca más Quiero que lo escuches hoy Lo que hay en mi corazón Quiero que sepas que no respiro Si no estás al lado mi amor Cuando menos lo esperaba Encontré mi gran amor Te encontré a vos corazón Y yo no me separaré de vos Te conocí Me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Te conocí Me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdés Sola otra vez Ya se terminó todo lo que se dio Ya te cansaste Y dijiste a Dios Sé que dejaste todo en ese amor En ese amor Y no sirvió de nada Y te mintió Y esta noche Y esta noche está linda Pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita estás Y esta noche está linda Pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita está Porque solita estás Otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdés Otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdés Sola otra vez Quisiera contarte Cuanto te quiero Linda Georgina Y que sin tus besos Sin tus caricias No sé qué hacer Desde aquella noche Cuando me decías Que eras solo mía Voy yo soñando Tener la alegría De volverte a ver Voy yo soñando Tener la alegría De volverte a ver Te besaré Con gran pasión Todo mi amor Te entregaré Te entregaré Linda Georgina Con tus caricias Toda mi vida A tu lado Yo estaré Amándote Mi amor Amándote Alberto Alberto Y sus diamantes Santiago Quiero agradecer A Goliarse Gracias por la buena onda Quisiera contarte Cuanto te quiero Linda Georgina Y que sin tus besos Sin tus caricias No sé qué hacer Desde aquella noche Cuando me decías Que eras solo mía Vivo yo soñando Tener la alegría De volverte a ver Vivo yo soñando Tener la alegría De volverte a ver Te besaré Con gran pasión Todo mi amor Te entregaré Linda Georgina Con tus caricias Toda mi vida A tu lado Yo estaré Amándote Mi amor Amándote Te besaré Con gran pasión Todo mi amor Te entregaré Linda Georgina Con tus caricias Con tus caricias Toda mi vida A tu lado Yo estaré Amándote Mi amor Amándote Amándote Mi amor Amándote Amándote Mi amor Amándote Para mi bella Corrientes Y mi hermosa Misiones Somos Los Dinos Báilalo Cuando te tenga en mis brazos Ya no te deja de marchar Estarás conmigo Estarás conmigo Estarás conmigo Sentir tus caricias, tu piel, tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Y este es mi saludo para ti Carlitos González Con todo el cariño Somos los trinos Báilalo Y va este saludo para todos los amigos de Tarceres Cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias, tu piel, tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Jamás, haremos el amor Pero con error Entregar mi corazón Alguien no lo merecía Arriba Che, comanche, caroche No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Palmas arriba Ando diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó Y los clásicos de siempre Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Y dice ¿Dónde está tu amor? Ese amor que le jurabas tú Y levantamos las palitas Arriba y arriba y arriba Para acá y para allá Para acá y para allá Y esto es Tu manche Y dice Dos Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Dale No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti, de ti ¿Por qué tienes que olvidar? De mí, de mí, de mí Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Hoy voy a beber Y sé Sé que me voy a enloquecer Y te llamaré Y te llamaré Para hacerte a mí o mujer Y haciendo palmas arriba y arriba y arriba y arriba Pa' abajo, pa' arriba Pa'l centro y adentro Que calor Y como dice el coro Que calor que tengo yo Y ahora Es una loca Me manda a vivir Y me sale Mientras que Feliz Que la palma De arriba Todos cantamos Y mi cara de santa Candy, candy, candy Candy, candy Candy, candy Candy, candy Y el niño no se escapa Esta noche me abro las palabras Sueño siempre con la mesa de helada Yo ya tengo que contarte a ti Y los solteros esta noche Me quedo así Soltero hasta la tumba Toda la noche me cago la meta cuya Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos con el dolor Y las manos arriba, arriba y arriba Y como me gusta la noche Y como me gusta la noche Nos vamos con Comanche a tomar y lucha ¡Dale! Tú tú, nadie como tú Tú no hay un sustituto Pasa el cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene coco Un rato que busco Voy a estar curruco ¡Yeah! Yo nací saltando Yo soy así Y nací para cantar Y ser feliz Que no puedo estar Sino el pasar las horas sobre el mar ¡Viva! ¡Vamos! ¡Ándate a dormir! ¡Viva! 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 No llorar y no tentarte convencer De que un día yo te amé Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amor de toda la vida Muchas gracias, nosotros somos Comanche de contar Y nos vamos en la campeona, amigos Como te lo digo, que te necesito No encuentro palabras Para convencerte que yo en mi pecho Un corazón que te ama Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amor de toda la vida ¡Arriba, arriba! ¡Tonta! ¿Cómo quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando? ¡Tonta! ¡Tonta! Por las noches ya no entermo ni trabajo No trabajo, no trabajo Voy pensando ¡Tonta! Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufre, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Dale, 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 dale Así, así, así Porque hoy se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces también más que sé Y yo me dedico el gol Amor Amor Abajo, 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 abajo Ahora A mover la cola Sacudiendo toda Dale que va Escápate conmigo esta noche Ven Te quiero comer Te va a encantar Sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesan Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a quemar la mierda en el amor Mejor me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar solo Así estoy mejor Así estoy mejor Si tú me llamas Nos vamos a tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos damos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Baila, 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 baila ¿Cómo te llamas, Reggie? Desde que te viste Que eras pa' mí Dime a tus amigas Que andamos de Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella no melea Voy a ser tu punk girl Es una asesina Cuando baila Cree que todo el mundo la vea Adelante tu punk girl Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Yo me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Tonta Que quieres que te quiera Que te quiera Si me entiendes trabajando Tonta 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 Que las noches ya no duermo Ni trabajo Ni trabajo Y pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Y vos no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Con que quieres que te quiera Que te quiera Si me entiendes trabajando Tonta 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 Con que quieres que te quiera Con que quieres que te quiera Tonta Con que quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo y pensando Tonta Esta situación ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me dices todo bien, tú te lo buscaste Tonta Porque tú eres redonda Como te lo digo, que te necesito, no encuentro palabras Para convencerte que llevo en mi pecho un corazón que te ama Si no estás conmigo, yo te extraño tanto, cada minutito Pero me consola saber que eres toda, para mí solito Estoy, estoy, estoy perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mí la más herida Como no te voy a amar Como no te voy a amar Como no te voy a querer Si solo es para ti, si solo es para ti El alma mía Acércate un poquito, para dame un besito Sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía Espacio, despacito, los dos vamos a amar Este amor no tiene límites, está lleno de pasión Como no te voy a amar Como no te voy a amar Como no te voy a querer Si solo es para ti, si solo es para ti Y mi corazón Y escucha No manché No manché Y otra vez, y otra vez No manché Y hacer de mí Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mí la más herida Como no te voy a amar Como no te voy a amar Si solo es para ti, si solo es para ti El alma mía Acércate un poquito, para dame un besito Sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía, despacio, despacito Nosotros vamos a amar Este amor no tiene límites Está lleno de pasión Como no te voy a amar Como no te voy a querer Si solo es para ti, si solo es para ti Mi corazón Hoy es un nuevo día Y no te voy a amar Y no te veo en mis ojos Y te alejaste de mí No pude entender Cual fue tu enojo ¿Por qué? Yo me pregunto ¿Por qué? Si una vez gritaste Que yo era tu amor Y se escapó de tu boca El mejor de los besos Que he sentido yo ¿Por qué? Porque hoy amor no te tengo Tal vez lo que te pude dar Fue poco Perdón mi vida si te hice mal Si no aprendí y no te supe amar Ya no sé qué pensar Estoy volviendo loco ¿Por qué? Porque yo me pregunto ¿Por qué se aceptó de mí Tu cuerpo el calor? Cuando hablan de sentir Que usa en mi mente El verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? Mi forma de vivir Mi forma de soñar contigo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz Mi vida si no estás conmigo Conmigo amor Conmigo Música Tal vez lo que te pude dar fue el poco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué se aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir cosa en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo No puedo ser feliz, mi amor No puedo ser feliz, mi forma de salvar, mi設ia no estás conmigo No puedo ser feliz, mi vida si no esto no estás conmigo No puedo ser feliz, mi vida si nołam Y cmdjo me gustggs conmigo No puedo ser feliz, mi vida si no te abri gusta Pero eso no puedes sentir cosmo En ti legends, mi vida si no teSch mito No puedo ser feliz, mi vida si no esté HOjam ¿Cómo te atreves a ser tan linda? ¿Cómo te atreves a mirarme así? Me estás quemando con tu mirada y de tu hechizo no, no puedo salir Pon tus manos sobre mi cuerpo y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta y ante tu boca yo me dejo morir En estas sábanas blancas, mojadas de sudor, si no nos cuentas siquiera Nos empapamos de amor Atrevida porque te has metido de pronto en mi vida Atrevida porque te adueñaste de mi corazón Atrevida mi dulce atrevida, mi linda atrevida Y quien te dice mi linda atrevida que pronto este juego termine ¿Cómo te atreves a seducirme tan fácilmente sin preguntar? Si no estoy solo o alguien me espera, o si esta noche tú me puedes amar Pon tus manos sobre mi cuerpo y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta y ante tu boca yo me dejo morir En estas sábanas blancas, mojadas de sudor, si no nos cuentas siquiera Nos empapamos de amor Atrevida porque te has metido de pronto en mi vida Atrevida porque te adueñaste de mi corazón Atrevida Atrevida mi dulce atrevida, mi linda atrevida Debes ser mi linda atrevida que pronto este juego termine en amor Atrevida porque te has metido de pronto en mi vida Atrevida porque te has metido de pronto en mi vida Atrevida porque te adueñaste de mi corazón Atrevida mi dulce atrevida, mi linda atrevida Y quien te dice mi linda atrevida que pronto este juego termine en amor ¡Dale! ¡Grande! ¡Grande, dale! ¡Aplausos para el genio! ¡Fuerte! ¡Granito! ¡Eta es tu cumbia! ¡Divección! Se borró Duránito de la villa Se llevó toda la plata del brindado Esa que no sabíamos afanado La otra noche en la General Park Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Y en un percedero se pasea en la ciudad Míralo a Duránito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado Por las mejores minas Por las mejores minas Nosotros los vivos En deboto encerrado Y sin un mango Y sin un mango Se borró Duránito de la villa Se borró Duránito de la villa Se llevó toda la plata del brindado Y esa que no sabíamos afanado Y esa que no sabíamos afanado La otra noche en la General Park Míralo a Duránito de la villa Míralo a Duránito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado Por las mejores minas Y nosotros los vivos En deboto encerrado Y sin un mango Música 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 Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste Me juraste que eterno era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partera hacia otros brazos fuiste tú Si no me amabas Por qué crees, por qué tanta mentira Por qué pediste que no te fuera a dejar Lo que me duele Lo que me duele, es que no me duele, es que no hayas tenido el valor Y decirme, por qué me duele, es que no 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 te falta Y decirme frente, frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Me dejaste sin consuelo en soledad El desierto a lo que siento no es nada Una oprimida en mi pecho me sofoca Y no sé ya lo que me falta, lo que me falta eres tú Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Música Hoy que sé que no hay remedio Que ya no vas a volver Y se me ocurren tantas cosas Que quizás te vas a ver No será fácil olvidarme como crees Te equivocas cuando dices Que me vas a superar Pues mis besos no se borran Y aunque te den diez mil más Yo olvidaba que eres mía y que nadie más Y aunque ahora estés con él Estoy seguro que me vas a recordar Y ojalá que se sepa el camino para encender tu piel Que te llene a besitos en el cuello hasta derramar tu miel Y ojalá que te quiera como yo Y ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento como lo sabía hacer yo Y ojalá que también se sepa como hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro que si se parece a mí Vas a querer regresar Y ojalá que se sepa el camino para encender tu piel Que te den de besitos en el cuello Hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo Ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento como lo sabía hacer yo Ojalá que también sepa como hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto que te hace enloquecer Y ojalá que te sepa enamorar Y que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro que si se parece a mí Vas a querer regresar No, 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 no indicate Para ti mi amor Este loco, loco corazón El llegado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Este loco, loco corazón El llegado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuarto talla tu risa los cuatro vientos Si sabes que te amo amor Porque te alejas de mi Ven, ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor Cada día que pasa yo sueño Yo sueño con tu amor Mariposa hermosa Pensando en ti Pensando en ti Esto es cuando el destino Quiso que sea así Es una condena tu amor Es una condena tu amor Es una condena tu amor Cuando talla tu amor Cuando talla tu risa los cuatro vientos Amor, amor, ven a mi lado, ven Amor, amor, ven Amor, amor, ven Ven a mi lado, ven La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 Plataforma digital para todos ustedes Grupo Grim ¡Vamos! ¡Esta honra! Si quieres tu error Y te he traicionado a mi corazón Si quieres dejar ¡Dejarme! ¡Sin tu amor! Estoy tan arrepentido Que daría mi vida por tu favor Por favor, piénsalo ¡Piénsalo! Fue un error Quiero que me des otra oportunidad Para demostrarte que te amo Te prometo que no volverá a pasar Porque estaré siempre a tu lado Corazón, corazón Corazón, sabes que te lleno para siempre Con tu amor, con tu amor Yo seré feliz eternamente Corazón, corazón Sabes que te lleno para siempre Con tu amor, con tu amor Yo seré feliz eternamente Perdóname Para todos ustedes Para todos ustedes Y disco magenta Esto es Grupo Grim ¡Vamos! 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 Solo quiero recordarte Como yo te quisiera y te quedara Jamás Jamás Lo verás Porque tú solo has jugado Y nunca has amado en verdad Jamás 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 Por jugar Cuando te decidas amar Tu alma volverá a renacer Pero si tú sigue igual Amor tú volverás a perder Arrepiéntete 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 Y deja de buscar el amor Que yo a ti te he brindado Convéncete Convéncete Que el amor es lo más bello Que hay estando a tu lado Ay amor Pero que triste La historia Solo quiero recordarte Como yo te quise y me diste guerras Jamás 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 Lo verás Porque tú solo has jugado Y nunca has amado en verdad Jamás Jamás Por jugar Cuando te decidas amar Tu alma volverá a renacer Pero si tú sigue igual Amor tú volverás a perder Arrepiéntete Arrepiéntete Y deja de buscar el amor Que yo a ti te he brindado Convéncete Convéncete El amor es lo más bello Que el amor es lo más bello Que hay estando a tu lado Arrepiéntete Arrepiéntete Y deja de buscar el amor Que yo a ti te he brindado Convéncete 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 Que el amor es lo más bello que hay Estando a tu lado Arrepiéntete 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 En este caso Y en una noche de traste Ya se fue Y me quedé solitario Si estaba en donde ir Y caminaba diciendo ¿Le ha recado por qué? 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 En esta triste noche Tú te apareces Con el hombre que hoy confía en tu amor Amigo, tenías razón Cuando me contabas Sobre las tristes historias De esa mujer Y me quedé solitario Porque se me dejó Y caminaba diciendo Me ha secado por él Me ha secado por quién Me ha secado por él Me ha secado por quién ¡Ah, sí! ¡Claro que tiene sabor! Una noche la he soñado A la mujer que yo quise tener Su manera de serme ha impactado Puedo ser tierna, no podría creer Con mi amor soñé Esa fue lo que más quería Porque con el corazón la amé Y ahora que me desperté de ese sueño No podré amar a esa mujer Porque yo la soñé Un sueño, amarla así Quererla así como si nada Solo en mi cama Me desperté llorando, llorando Quisiera volverla a ver Pero en verdad como mi amada Solo en la playa Solo en la playa Solo en la playa Y no estar soñando, soñando Fue un sueño Amar de ti Una noche la he soñado A la mujer que yo quise tener Su manera de ser me ha impactado Pero si esterna no podía creer Con mi amor solie Ella fue lo que más quería Porque con el corazón la amé Y ahora que me desperté de ese sueño No podría amar a esta mujer Porque yo la solie Fue un sueño Amarla así, querérle así como si nada Solo en mi cama Me desperté llorando, llorando Quisiera volverla a ver Pero es verdad como mi amarla Solo sin la playa Y no estar soñando, llorando Fue un sueño Amarla así, querérle así como si nada Solo en mi cama Solo en mi cama Me desperté llorando, llorando Quisiera volverla a ver Quisiera volverla a ver Pero es verdad como mi amarla Solo sin la playa Y no estar soñando, soñando ¡Viva un sueño! ¡Viva un sueño! ¡Viva un sueño! Ella se agita Cuando la noche mueve la cinturita Y pasó hermosa pollera cortita El meneo la levanta todita Ella bonita Cuando la mueve se melea Se exita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que irrita Ella quiere un bombón al vecino Ya sabe un bombón bien vacino Es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Me guía el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Te como el bombón Ella se agita Cuando la noche mueve la cinturita Y pa' colmosa pollera cortita El meneo la levanta todita Ella bonita Baila nueve, se melea Se exita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que irrita Ella tiene un bombón al vecino Ya sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Me guía el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Te como el bombón Es que ya tiene un bombón asesino Es que ya tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Me guía el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Te como el bombón Un bombón Por los hijos que tenemos A mi marido le mando yo Porque no quiso pasarme El salario pa'l menor Llegó para el tribunal Y le dijo al juez sin grito Señor mi marido no quiere Señor mi marido no quiere Darme hora por el chiquito Señor mi marido no quiere Señor mi marido no quiere Darme hora por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Mi marido no quiere darme Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Mi marido no quiere darme Al juez le dio mucha risa Al oír la acusación Le dijo que está fregado Por cuestión del menorcito Si no quiere ir a la cárcel A pagar unos añitos Así como da por grande Así como da por grande De también por el chiquito Así como da por grande Así como da por grande De también por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Mi marido no quiere darme Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito mi marido quiere darme Estando en el tribunal mi madre también habló Dijo no quiero tener problemas con mi nietito Me llevo el niño menor y arreglamos a este chico Si antes me daba por grande, si antes me daba por grande Que me de por el chiquito, si antes me daba por grande Si antes me daba por grande, de también por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito, por el chiquito Mi marido lo quiere darme Por el chiquito, por el chiquito, por el chiquito Mi marido lo quiere darme Por el chiquito, por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito ¡Suscríbete al canal! 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 Una cinta en tus cabellos, una flor en tu etapa, un canario en tu balcón, canta el sol en la bandera. Y el que no salta se pone la borra saltando, una calle en tu etapa, un canario 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 en tu etapa. Y este amor no quiso nada, solo quiero ser tu dueño, canta el fino en el ser. Y mi amor, que busca brillar, no importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal Mañana asomará, su carácter detrás ¿Dónde están las palmas arriba? ¡Vamos! Muchas gracias gente, gracias a todos los muchachos, a todas las pibas Estoy buscando con tu amor Que me sepa, mira pala, pala hacia arriba Que me dé su corazón, y a mi lado siempre esté Tengo un solo, sin saber qué hacer Estoy buscando Y yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que no me despertar Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontrar a mi amor ¿Dónde está mi corazón? Que no puedo encontrarme ¿Dónde está mi corazón? Quiero ver el día Suena a mí, mi amor, dice Ahora me pides que yo me mande Que es tu vida Que es el venido Una mentira para ti No sé, ya sé Es que en mi vida siempre estás Sin la historia Y en lo que no puedo encontrar Tal vez debes estar muy confundida ¿Cómo dice? Tal vez no te puedo entender Y la paga Y la paga Si no puedo creerlo Esos son tus sueños Y desde ahora yo quisiera El que lo sabe lo canta Dice Tu fuiste mi único amor Es que te quiero Sigue Tu fuiste mi único amor Era la mujer de mi sueño Es que te quiero Es que te quiero No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Esto fue Narice Esto fue Narice Y ahora que sí ¿Cómo andan todos? Hola Perú Estaba muy feliz Estaba muy feliz Estaba acá Contra todos ustedes La única original Internacional Pasión Marily Para todas las mujeres bonitas De todas las mujeres bonitas De todas las mujeres bonitas Bonita Tan bella Sencilla Tu cara bonita No la mire La esa Porque tan bonita Me parece Que me enamoré Sin querer Solo la mire No sé cómo fue Pero siento goza Como que me enamoré Solo la mire No sé cómo fue Pero siento goza Como que me enamoré Y vivo Tan enamorado Pensando solo En tu carita Tan bonita Mi amor Ya lo que sí Comunia 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 De Buenos Aires Argentina Para todos Perú y el mundo La única Original Internacional Arupación Marily Una vez más Bonita Tan bella Sencilla Tu cara Bonita No la mire La esa Porque tan bonita Me parece Que me enamoré Bonita Estás coñado De mí Solo con tu sonrisa Me tienes besando Solo en tu carita Me parece Que me enamoré Sin querer Solo la mire No sé cómo fue Pero siento goza Como que me enamoré Solo la mire No sé cómo fue Pero siento goza Como que me enamoré Muchísimas gracias por el cariño Y respeto A todos A todos los Perú Claro que sí Arupación Marily En vivo Dale, dale ¡Cana más! Ya lo que sí ¡Fui! ¡Como! Otra vez La banda de lechuga 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 Para vos Para vos Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay ¿Dónde está el cariño que te superas en tu vida? ¿Qué juguete más me rechonaste a sangre fría? No hay nada que hablar entre nosotros dos, ya todo terminó Amor, te digo adiós, caminos diferentes que debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz, que seas feliz ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supera En tu vida sin juguete más Me reaccionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo a Dios Caminos diferentes que debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Es una chiquita que te empaga el día en la casa Todas las mañanas asoma la ventana de mi corazón Susana Tacho, linda muchacha Siento son los días, salen los domingos para ir a mar Susana Tacho, linda muchacha Siento son los días, salen los domingos para ir a mar Controlando sueños, busca fortuna a la gran ciudad Con ellos he demostrado que su sistema se quiere subir Susana Tacho, linda muchacha Siento son los días, salen los domingos para ir a mar Susana Tacho, linda muchacha Siento son los días, salen los domingos para ir a mar Siento son los días, salen los domingos para ir a mar Pal, 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 pal Siento son los días, salen los domingos para ir a mar Susana Tacho, linda muchacha Siento son los días, salen los domingos para ir a mar Siento son los días, salen los domingos para ir a mar Pal, 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 pal Pal, 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 pal Yo no sé qué está pasando, nuestro amor se fue marchitando Una rosa en el desierto, desajada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco El dolor me lleva adentro Tiene miedo hasta el fin momento Yo no sé qué está pasando, nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto, desajada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco El dolor me lleva adentro Quiere miedo hasta el fin momento Sin miedo Yo te quiero tanto y tanto Yo te quiero tanto y tanto Yo te quiero tanto y tanto Yo me llevo tanto y tanto Yo me llevo tantos, amor, pal, 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 palpito Yo te quiero tanto y tanto Gracias por ver el video. 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 No me dejes por favor, no me niegues tu calor, como una equivocación. Arrepiéntete, arrepiéntete. No me dejes por favor, no me niegues tu calor, como una equivocación. Arrepiéntete, arrepiéntete. 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 Y tomaré para olvidar Y tomaré para olvidar tu alto amor Y tomaré para olvidar Y tomaré para olvidar tu alto amor Palmas, palmas, palmas Para todas las chiquilinas bonitas Sin miedo Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa de abrazar Porque estabas chiquilina Soñando al caminar Porque estabas chiquilina Con la ilusión de un amor Palmas, palmas, palmas Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa de abrazar Porque estabas chiquilina Soñando al caminar Porque estabas chiquilina Con la ilusión de un amor Chiquilina Chiquilina bonita Porque estabas chiquilina Porque estabas chiquilina Porque estabas chiquilina Soñando al caminar Porque estabas chiquilina Soñando al caminar Con la ilusión de un amor ¡Vamos, palmas, 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 palmas! Música Que triste aquel final que le diste a nuestro amor Pues me sentí morir con tu fría decisión Con el alma te rogaba, te pedía por favor Música Pero tú no me escuchabas y mataste nuestro amor Música No te puedo querer Música Y vamos con las palmas Palmas Sin miedo Música Que critican mi forma de amarte Que yo soy mayor, que no puedo darte Ternura y pasión, pero nadie sabe Música Que para el amor que sentimos No hay fronteras ni edad Música Que nos amamos Que igual, que igual, que igual, nadie lo sabe Que nos queremos Que nos amamos Que importa la gente Si somos tú y yo Que nos queremos Que nos amamos Que importa la gente Si somos tú y yo Música Música Soñando con las cosas más bonitas Y vamos al amparo del amor Y vamos al amparo del amor Recomiendo las distancias infinitas Recuerdo de otros tiempos, corazón Música Hoy quisiera tenerte Frente, frente, frente Decirte las verdades Que hay en mí ¿Por qué me alejaste solo Aquella tarde Sabiendo que tú eras Todo para mí? Decirte que ya no vemos Decirte que nos amemos Y darte todos mis besos Con Pasión Y en esa noche de luna Y en esa noche de amor Donde la cunyada suena Con sabor Vamos Noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte, noche de luna, para amarte Noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte, noche de luna, para amarte Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos Y ese ángel te protege y no le importa si yo soy un vicioso Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí Y un ejército guerrero Y ese ángel te protege de los que no son sinceros Con esa trama me levanto de la cama Me semillo los dientes y miro el sol salir Prendo una vela con mucha cautela Afuera está lloviendo si sabes que va a morir Lo que el destino no es escrito lo escribimos nosotros A nosotros no toca el destino Escribimos que la vida esté dura y el gobierno es peor A nosotros no toca decidir Hay días en que yo cruzo el barrio En pleno tiroteo y él va detrás de mí No tengo miedo, él es mi compañero Y me da la esperanza para sobrevivir Si me aborreco y pierdo la fe A medio caminar y el ángel me dice a mí Levántate a la cama y enfrentate a la vida porque tú Levántate a la cama y enfrentate a la vida porque tú Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos Y ese ángel me protege no le importa si yo soy un vicioso Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí Y un ejército guerrero Y ese ángel me protege de los que no son sinceros Y ese ángel me protege de los que no son sinceros Para, 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 para Y un ejército Y el ángel me protege ual a la cama y él untown Y eso sí 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 ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla leer, sonreír y no es conmigo Yo sé que le falta su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo, no Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por qué vivir y que la busques ya es un absurdo Olvídala No es fácil para mí, por eso quiero hablarle, si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no puedo serlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ve y busca otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar, si yo le enseñe a amar, fui su primer amor No sale de mi pensamiento, aún ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ve y busca otra ilusión Amigo Brian ¡Olvídala! Hermano, es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere A quien, gracias a Dios, ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor, o porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le dieras el cariño Mira que te jugaste a los amores, cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdoné Yo ya la vi llorar amargas noches, cuando injustamente la cambiabas Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tu errores Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella cielo es estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ve y busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ve y busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Amor a medias no, eso es todo lo que te pido Quise bien que te gusto, ahora no me digas que no Y tu corazón piensa, analiza y medita lo que le digo Es que este gran amor es que no quiere ver unidos Que de mi te enamores, esto es solo lo que pido Por eso te escribí esta carta junto con Cupido A veces se sufre por la chica más hermosa Porque siempre te pinzas cuando quieres a la rosa Mi alma a mi me dice que enfrente a la realidad Que cae dos amor a medias por un amor de verdad Amor a medias no, quiero que regreses conmigo Eso es entre tu y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias no, eso es todo lo que te pido Quise bien que te gusto, ahora no me digas que no Regresame el llamado cuando quieras Si tu lo pides yo te buscaré Te seguiré, te seguiré queriendo a mi manera Te seguiré queriendo a mi manera Recuerda que fui tu primera vez Amor a medias no, quiero que regreses conmigo Eso es entre tu y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias no, eso es todo lo que te pido Quise bien que te gusto, ahora no me digas que no Ya mi corazón no quiere amores desechables Como quieres que te quiera sin que tu me hables Cometes el error y tu me haces el culpable Y esta situación se me ha hecho vulnerable Por ti sufrí mi mente y mi alma pide la razón Por falta de tu amor estar sufriendo un corazón Ojalá terminemos con un final feliz Porque yo se invertí mucho de mi amor en ti Amor a medias no, quiero que regreses conmigo Eso es entre tu y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias no, eso es todo lo que te pido Yo se bien que te gusto, ahora no me digas que no Sigue la postura musical Ya que sabes quienes son Fabio, Romy, con 7 años Y ahora quien se ríe Maju Records Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Del día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Y al partir Un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un azul Donde cada mañana brille más Forjará mi destino Las piedras del camino Tú que nos has querido Sin seguir atrás Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio y me iré Lejos de aquí Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Del día viviré Del día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Y al partir Un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá una flor Donde cada mañana brille más Forjará mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Sin seguir atrás Más allá del� Más allá del cielo Donde cada mañana brille más ¡Fueron! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!